El Circo América, que es el América de México, es equipo todopoderoso de México, es equipo al que todos le quieren ganar en México, es equipo al que pierde en México, se arma un caos, ese será el rival de la Olimpia el próximo 6, 7 u 8 de abril. Emilio Izaguirres y Costly, son realidades de maratón, Costly también, después de estar casi un año sin jugar fútbol profesional, Costly regresa al club deportivo maratón, y el maratón se va a enfrentar al Portland, otro partido bastante complicado, aunque Vargas ha dicho que jugar ante un club de la MLS las posibilidades son altas, altísimas para clasificar a la siguiente fase. Joel Funes, buena noche, Joel, buena noche, ¿qué le espera a la Olimpia ante el América? vos siempre tenés proyecciones muy interesantes y directas, y casi siempre le pegás a lo que se le ven en Olimpia en el torneo internacional. Sí, antes que todo, quiero saber si me escuchás, Lindberg. Pergonis. Está bien, está bien, está bien, oye. No, solo quería corroborar algo, entonces. Bueno, excelente, estamos listos acá entonces, Lind Bromar, Manuel Galicia, bueno, pues, partido importante, verdad, ese que va a tener Olimpia ante el América. Y yo recuerdo cuando al Motagua le tocó enfrentar a las Águilas del América, que el escenario era otro, no había pandemia, un marco impresionante, verdad, lo que vimos aquí en el Estadio Nacional, de las pocas veces que yo he visto el Estadio Nacional, a tope con un club hondureño, representando. Bueno, la Selección Nacional lo ha llenado el Estadio a full, y equipos de la Liga Nacional, pero cuando se juega una gran final, pero cuando se jugó este partido de América, Motagua, recuerdo yo que era impresionante la cantidad de público, y que Motagua ya no tenía ninguna posibilidad ante el América, porque había encajado cuatro goles allá en el Estadio Azteca, recuerdo muy bien esa ocasión. Así que, como a los equipos hondureños no le dan muchas probabilidades en estos torneos internacionales, pues que sea de una, a ver de qué manera le va Olimpia en cruces de ida y vuelta, yo no sé si son ida y vuelta, la verdad, pero el partido que le toca a la Olimpia es viajar al Estadio Azteca y enfrentar aquí al poderoso América de México, uno de los equipos más panangloriados de todo el continente americano, el América, y bueno, otra historia aparte también con el maratón ante el Porra Tinder. Buenas noches. Manuel Galicia, le formule una pregunta a Joel, y Joel se puso a hablar de Motagua, no me respondió. ¿Qué posibilidades tiene Olimpia ante el América, Manuel Galicia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lindberg? Buenas noches. Buenas noches a Joel, buenas noches a todos los televidentes del programa. ¿Qué pasa? Probabilidad de cero para Olimpia. La verdad, hay un abismo enorme que no le va a permitir a Olimpia pasar por ahí. Es una grieta abismal la que tiene Olimpia, ni con Tito construyendo a la par, van a lograr pasar. Al final, Olimpia debe estar consciente a esta altura ya que no puede competirle al Club América. El América está sin duda muy, pero muy, 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 muy encima del equipo Olimpia. Olimpia, la ilusión. El América da lástima actualmente que es fútbol mexicano. Ah, bueno. Da lástima el fútbol mexicano. Partiendo de tu postura, le doy 50% de probabilidad de que es el fútbol de Olimpia. Y si me equivoco, le doy el 60% para que avance. Pero Olimpia no va a pasar nunca ahí. Al menos que tengan algún alucinógeno que les permita viajar otra vez a la burbuja de Orlando y soñar que están en Disney. Están muy por debajo de lo que es el Tigre en la América. Muy por debajo de lo que es el Tigre. Joel, ¿para qué te pusiste a hablar de Motagua? Yo cada vez que te formulo una pregunta, me dicen nada a Motagua. Motagua acá no encaja en este tema. ¿Tiene posibilidad de Olimpia eliminar a la América? El que, bueno. Les voy a recomendar que lean un libro que se llama Cuando las tarantulas atacan, ¿verdad? Hay una frase muy interesante. Quien olvida la historia también está condenado a repetir. Ya Motagua, lo pongo de parámetro. Joel, ¿pasó Olimpia? Porque Motagua enfrentó a la América. Joel, ¿se acuerda muy bien? Joel, ¿se acuerda muy bien? ¿Qué pasa que pasó Olimpia, Joel? ¿Cómo? ¿Pasó Olimpia el Tigre? No, el Tigre mañana enfrenta al Bayern Múnich, el mejor equipo del continente. No es producto de la casualidad. Pues, allá se encuentra el Tigre. Dejemos al Tigre en paz porque el Tigre mañana va a enfrentar allá. Joel, estamos América. Al equipo más poderoso del planeta en este momento. Estamos América Olimpia. Te formule una pregunta, Joel. ¿Tiene posibilidades Olimpia para eliminar a la América? Las tiene, claro, sí. Es que esto es fútbol, pues. Así como la selección de Honduras en la Copa América tenía posibilidad de ganarle a Brasil, en el partido que vos jugaste, también las tiene el Olimpia ante la América. Oye decir, el comunicaciones, el comunicaciones les puso a temblar a la América. Lo obligó a ir a tanda de penales. Ok, Joel, ¿por qué crees vos que Olimpia tiene posibilidades para eliminar a la América? Es que las posibilidades siempre están. Obviamente que el favorito es el América. El favorito de la América. Ante tira, no. Ante tira, no. Ante tira, no te estuvieron, Joel. Pero igual. Pero yo no puedo ser tan irresponsable de decir negativo, cero posibilidades de ganarle al América. Por más realista que quiera sonar Manuel. Sí, lo mismo dijo ante el Seattle Sonder. Lo mismo dijeron que no tenía ninguna posibilidad ante el Montreal Impact. Y al final, Olimpia llegó largo en el torneo. O sea que tampoco no hay que ser tan cerrado en el tema. Joel, ¿tiene posibilidades? El América tampoco es el equipo más grande de México. Entonces, según vos va a pasar, Olimpia. Entonces, para vos hay una probabilidad muy alta de que Olimpia pase. Mira, Olimpia. Olimpia, Real Madrid, para Joel, gana Olimpia ante el Real Madrid. Olimpia, Milan, gana Olimpia ante el Milan. Olimpia, Manchester City. Olimpia, te gana. Joel, una pregunta. ¿Tiene posibilidad de maratón ante el Portland? A Olimpia le tocó jugar contra el Milan. ¿Te acuerdas de ese resultado? Sí, perdió caminando. Mira, el Milan, mira. ¿Tiene posibilidad de maratón ante el Portland, Inver, de la MLS? No, aquí sí no hay posibilidad. Ay, no entiendo yo, santo Dios. Santo Dios. No entiendo yo, Joel. Joel, no te entiendo. Es que estos equipos no son, es que estos equipos no, es que. No, es por las distancias, por las diferencias. ¿Cuál es la distancia, mando? No tiene. ¿Cuál es la distancia? No tiene, no tiene experiencia en estos torneos. No las tiene en otros torneos. Y la vez pasada, cuando le tocó enfrentar a un equipo, cuando le tocó al maratón enfrentar a un equipo, encajó 11 goles. 11 goles. Gol por jugador. Aquí las distancias son más abismales, pero el Olimpia tampoco te va a ir a hacer un ridículo como lo que hizo el maratón en San Pedro Sula. Manuel, ¿por qué decís vos que Olimpia no tiene ninguna posibilidad ante la América de México? Por los niveles, Lindbergh, quedó demostrado que existen niveles. Y Olimpia no está al nivel de competir para los equipos mexicanos. No está al nivel para competir con los equipos fuertes de la MLS. A Olimpia le está costando incluso ganar el Centroamérica. Mira, lo que pasa es que aquí no nos ubicamos tampoco. Aquí pintamos... No, espérate, 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 Manuel. Manuel, Manuel, especificante bien. Se está preguntando más al contestar. No, es que aquí el que no se ubica es Joel. No, 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 no me digas que aquí no nos ubicamos. Yo estoy muy claro. Decirle a Joel... Que responda, Manuel. Cada quien tiene su propio punto de vista. A vos que te valga mi opinión. Deja que Manuel, que tiene su propio criterio. Deja que Manuel se exprese, que tenga su propio criterio. Porque si hay alguien que no es el criterio, vos también te ven el tuyo. Entonces no te metas con mi criterio. Aquí, aquí, si hay alguien que no se ubica, eso es Joel, que te pone 60 Olimpia, 40 en la América. No. ¿Entiendes? Cuando la realidad es otra. Es que para vos el Olimpia también, si mañana Olimpia enfrenta la alianza del Salvador, también para vos el Olimpia es menos, es inferior. Yo vi a la Olimpia comerse una goleada ante Tigres a medio vapor y también vi a la Olimpia perder ante un equipo que no hizo nada de mérito como la de la Liga Deportiva La Juelense, ¿me entiendes? Ese equipo, ese equipo, ese equipo superpoderoso de Honduras. Campeón y con solvencia a la La Juela. Campeón lo goleó al Zapriza y le ganó dos veces al Zapriza y eso le perjudicó y corrieron al paté Centeno. Un equipo sin mucha historia a nivel internacional como la Liga Deportiva La Juelense. Entonces, terminó eliminando a la Olimpia, pero seguía a Joel. No te interrumpo más. Manuel, no te interrumpo más. Ajá, Sergio, pues se le va a dar otra vez a Joel. Sí, yo por lo que quedé mudo. Sí, yo también, yo quedé esperando a Joel ahí. No, al final, Inver, te lo digo con honestidad, el tema es que muchos, hoy, por ejemplo, leía después de la... Porque a mí me gusta formarme una percepción de lo que piensa el olimpista común, ¿no? Porque a veces uno está más aterrizado y más ubicado que un montón que dicen que uno no sabe de fútbol, pero hay un montón ahí de fanáticos que creen que el Olimpia es el invencible y el equipo del siglo. Y al final, me gusta ver esas realidades. Hoy, argumentaban una conspiración con Olimpia para que no avanzaran los olimpistas. Oíme, esto está de loco, la verdad. Decían que Olimpia tenía que estar en el bombo uno para poder cerrar de local y que tenía que haber estado, haber sacado a los equipos de la EPS y de Canadá del bombo número uno y a Olimpia ponerlo en el uno. No, que qué condiciones, qué habían hecho de méritos otros para estar ahí. No se dan cuenta, no se dan cuenta que prácticamente en Centroamérica nos peleamos un derecho para enfrentar a los de Norteamérica. Los de Norteamérica clasifican de forma directa al torneo. La conspiración te la inventaste ahorita. ¿Cómo? La conspiración te la inventaste ahorita vos. Sí, porque vos decían, ¿quiénes decían? Vos mismo me imagino que vos mismo nos estás conspirando. Te puedo enseñar los Twitter, te puedo enseñar los Twitter, que los equipos de la MLS qué méritos hacen para estar cerrando de local. Que Olimpia tuvo que haber cerrado de local por lo que había hecho. No, pero es que no se dan cuenta. No se dan cuenta y hay que explicarle un poquito a nuestros queridos amigos hondureños, nuestros compatriotas, que para empezar el torneo que nos compete a nosotros es la liga de CONCACAF, la cual Olimpia no puede ganar con Pedro Trollio. La que la ha intentado dos veces y no puede. Se queda siempre a un paso de ir a una final. Ese es el torneo oficial de nosotros y a este vamos como invitados. Vamos a complementar los grupos y las llaves donde están clasificados de manera directa los equipos mexicanos y los equipos de los Estados Unidos y de Canadá. Para ellos está diseñado el torneo, porque ellos son los armitriones prácticamente. Nosotros ganamos un derecho para poder llegar ahí, en Centroamérica. Entonces, al final, ¿cómo se llaman? Si lo comparamos, Manuel, si lo comparamos, por ejemplo, en México hoy están celebrando de que por primera vez un equipo mexicano elimina a uno de la Conmebol. Están celebrando que tira y eliminó al Palmeiras. Entonces, podemos decir que el torneo de los equipos mexicanos es el torneo de clasificación, porque ya en el Mundial de Clubes llevan a perder, supongo yo, por los resultados que han obtenido. Mañana, por ejemplo, escuché al periodista David Faites decir que el espíritu al final es competir, porque ya están viendo venir un equipo Bayern Múnich avasallador y que se puede tragar incluso una goleada si el Bayern Múnich se lo propone. Entonces, esas son las distancias. El torneo de la Olimpia, como bien lo menciona Manuel, es el torneo de la liga de CONCACAF, de la UNCAP, perdón, UNCAP, equipos de Centroamérica. Ya cuando vamos a este tipo de competencias contra los equipos mexicanos y contra los de la MLS, estos equipos son las cenicientas. Yo entiendo muy bien eso, lo entiendo muy bien, pero tampoco por los resultados que yo he visto últimamente, se puede dar un resultado positivo para la Olimpia. Ok, oye, te pregunto, ¿quién es el favorito para ganar? ¿Quién era el... o mañana se juega la final del Mundial de Clubes? ¿Quién es el favorito para ganar la final? ¿Tigres o Bayern? Con mucha amplitud, el Bayern Múnich, pero hemos visto grandes sorpresas en estos torneos y no me extrañaría que Chile fue cada campeón. Entonces te lo pongo en el plano de la región de nosotros, porque da como favorito Olimpia del América. No, no, por eso te digo, mañana Tigres, no me extrañaría que sea campeón también, porque estas sorpresas se dan. El Olimpia puede eliminar a la América. Mira, Joel. No quiero dar un discurso, Joel. Joel, 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 déjate, mira Joel, yo no sé vos por qué, no sé si vos sos aficionado a la Olimpia. Mira, yo te voy a respetar tu punto de vista. No sé si estás... Pero me he aficionado de este equipo, ve. Mira, ve, no sé si vos estás agarrando este programa de chiste, este tema de chiste. No sé, no sé, no sé, pero al final yo te... Es que te molesta. Bueno, es que mira, es que yo no me voy a poner en contubernio con ustedes dos de estar diciendo que Olimpia no existe en estos torneos. No, no, Joel. Olimpia no está compitiendo ahí, pues. No, ante un equipo mexicano, si lo mejor que le ha podido pasar a los equipos hondureños es buscar la manera de cómo enfrentarse a los clubes de la MLS, porque ahí siempre hay un 60-40. Un jugador que por donde se arrodillan, por eso México los humilló, cuando Olimpia estuvo en la selección, los humilló a la selección de Honduras, porque siempre se arrodillan a los equipos mexicanos, no se las creen. Ante los clubes mexicanos no, y sería, mira, es una tontera decir que la América en la Liga Mexicana anda mal y por lo tanto el Olimpia le va a pasar. Pero te voy a poner una pregunta, voy a seguir con vos, Joel, porque al final me parece que la gente se está riendo de vos ahora. ¿Por qué crees que el Olimpia puede pasar ante el América? ¿Por qué crees que el Olimpia es favorito ante América de México? En primer lugar, la gente no se está riendo de mí. En segundo lugar, nunca dije yo que el Olimpia es favorito ante el América de México. No, pero así como estás hablando, ojo, lo estás poniendo de 50. Nunca he dicho eso, estás poniendo palabras en mi boca, la verdad. No, 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 entiendes que lo que has dicho. Yo no estoy lunático tampoco que voy a decir que el Olimpia es favorito contra el América de México. Obviamente que el América es superior al Olimpia, pero tampoco me pongas al América entre las estrellas, en el cosmos. Ah, entonces, ¿es su equipo alcanzable para Olimpia? Tampoco el América hoy es el super América de los tiempos. He visto perder al América ante el San Luis, he visto perder al América ante estos equipos, el Carétaro. He visto perder al América hoy. Hoy el América realmente que no es un equipo contundente y se le puede ganar perfectamente como mañana el tira y le puede ganar al Bayern Múnich. Eso es lo que yo estoy diciendo. Pero tampoco estoy diciendo que el Olimpia es un equipo planetario que le va a humillar al equipo mexicano. Manuel, Olimpia tiene el mejor técnico de su historia, Pedro Trollio, ¿me entiendes? El mejor técnico que ha venido para los olimpistas en los últimos años a Honduras. Un técnico de alto calibre que no ha tenido la capacidad ni el conocimiento de acertarle a un futbolista extranjero en dos años que tiene de dirigir al Club Deportivo Olimpia. ¿Tiene posibilidades, hará Pedro Trollio jugar al Olimpia como jugaba en los 90 ante los clubes mexicanos, aunque llegará Pedro Trollio al nivel del Olimpia que demostró en el 2000 cuando lo dirigía Edwin Pavón? No, no, Edwin. Mira, voy a respetar tu sarcasmo por lo de Pedro Trollio. No, 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 porque aquí, ojo, no es sarcasmo, no es sarcasmo porque aquí hay un compañero que ha dicho que Olimpia tiene al mejor técnico de su historia y al mejor futbolista de su historia, que es Maidana y que es Pedro Trollio. Bueno, voy a respetar. Siempre hablas con sarcasmo del Olimpia, siempre has hablado con sarcasmo del Olimpia, siempre. Eso es lo que ha dicho vos, Joel, que Pedro Trollio es el dios del Olimpia con Maidana. Bueno, pero voy a respetar porque sí, para muchos pueden, porque, no sé, todos desconocen la historia y para mí el mejor técnico en la historia de Olimpia es el uruguayo era no Estalinao Malinovsky. Ese, 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 ese no ganó nada, Manuel, quítate fastidiar. ¿Ah? El chiquito ese no ganó nada, Manuel. ¿Por qué? No, 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 pero. Pero Pedro Trollio tiene dos años. Manuel, Manuel, en serio, no, no está, no, 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 no está agarrando el payaso, va. Para Lever Pérez, el mejor técnico del Olimpia fue el Primi Marallaga. No, 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 te pregunto. ¿Para vos cómo quién fue? Ah, no, no, porque si es de hablar de mejores técnicos, Tocelo está ahí porque Tocelo te ganó un triplete, a un Spinox igual. ¿Sabes? Malinovsky ganó dos títulos de la Coca-Cola. Bueno, Trollio está a las puertas de ganar un triplete también y yo no sé por qué él lo desmerita, pues. Es bicampeón ahorita y sigue construyendo la historia. No, no, Joel, no es bicampeón porque es el campeonato de la Olimpia. No, no, Joel, porque recuerda que aquel campeonato se suspendió. ¿Por qué desmerita el bicampeonato de la Olimpia? No, no, mira, 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 no hay que salirnos del tema, Manuel, vayámonos sobre las posibilidades que tiene Olimpia contra América. Vamos. No, ya te dije, para mí no tiene posibilidades, pero, pero, ¿qué quieres que te diga? Que Michael Schirino va a estar a la altura y va a resurgir y va a ser el jugador desequilibrante, que Jerry Benson va a recordar el momento del aztecazo y va a ir a ganar a la América, a la azteca, y que se va a recordar cómo anotar en el azteca. ¿Querés que te diga eso o qué? O sea, no va a pasar, para mí no pasa bajo ningún punto Olimpia ante la América, por muy mal que ande el equipo americanista, no va a pasar Olimpia de ahí. No le doy posibilidades, no le doy probabilidades, y más con lo que ha mostrado Trobio, cuando enfrenta equipos que son altamente superior a él. Se esconde, se mete atrás, no ataca, no tiene idea de fútbol, agarra la pelota, y me parece como cuando uno le enseñaba en aquella época, en la Liga Menores acá, siendo en la parte defensiva, fuera gritaban, para que despejaran, fuera, despejaran, fuera, y después tenía que andar corriendo para volver a quitar la pelota y botarla. Ese es el fútbol que le he visto a Olimpia, yo. Quitar y pegar y sacar, pegar, quitar y sacar de zona el balón. Pero no miro una idea futbolística, al menos yo con Pedro Trobio, cuando son equipos superiores de un planteamiento que le permita recuperar, tener la tenencia de mantener el balón, y luego ganar jugadas que le permitan concluirlas con un disparo marco. No he visto un Olimpia de esa manera. Y lo mostró ante Tigres, lo mostró ante Olimpia, y aún de medio, 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 intentó jugar, fue ante Liga Deportiva de la Juelense, igual, quedó fuera, no pudo. Manuel, Manuel, Pedro Trollio, ante la Liga Deportiva de la Juelense fue superior a Olimpia. Pedro Trollio, como director de Olimpia, a nivel internacional, es un cagón de primera. Aquí aparecieron los olimpistas y están molestos, porque acá en este programa estamos poniendo a la América por encima de la Olimpia acá. Maynor Adiel Rivera Maldonado, escucho hablar del Inver y me parece mentira que fue futbolista. Alguien con la mentalidad del Inver no debería ser futbolista. Se la creyó el Alcoyano ante el Madrid. No se la puede creer Olimpia ante la América. Ahora entiendo dónde está el problema del futbolista hondureño. No se la cree. Esto no es cuestión de que te la creas o no. Esto es cuestión de estrategia. Vamos a ver un Olimpia ultra defensivo ante la América. Un Olimpia metido atrás en casa y un Olimpia metido atrás en el Azteca. Al Olimpia lo dirige Pedro Trollio y Olimpia con Pedro Trollio. A nivel internacional, lo que más ha sabido hacer es defenderse. Es un técnico cagón. Así lo catalogo yo cuando son partidos internacionales. San Luis, Querétaro, Leones, Negros, Necaxa son mejor que Olimpia. Dice Pedro Amaya. Ajá, le puede al Inver hablar bien de Olimpia. Ya no durmió tranquilo. No tiene ninguna. Simplemente hay que respetar al muchacho. Olimpia ha tenido el mejor técnico. Fue esto, se lo dice José Omar Madrid. Roswell, Giovanni Martín. Manuel decía lo mismo, que a la abuela no era muy superior. Olimpia realmente se vio un normalito contra el Olimpia. Estilinaba, no es bueno hablar mucho antes de las cosas. Viva el Albo. Joel, sentimos que a la Olimpia le han... Solo recortarle al amigo ahí que escribió cuál fue el resultado final. Pasó la Liga Deportiva a la abuela y se un equipo grave. ¿Quién fue campeón? ¿Quién fue campeón de la Liga? A la abuela y se... Sí, pero en los 90 minutos fue muy superior el Olimpia. Nadie se acuerda de los tercerones, de los cuartones, de los sextones. No, nadie se acuerda de ellos. Nadie. Por mucho que lo quieran. Nadie se acuerda. Sí, no, nadie se acuerda. No, no, pero el Olimpia fue cuarto, ojo. No, pero aquí los olimpistas celebran el cuarto lugar que ganó Pedro Troleo. Joel, una pregunta para vos antes de ir a la pausa, porque te veo muy entusiasmado con Olimpia ante el América. ¿Qué te hace creer a vos? Pero la neta, ¿qué te hace creer a vos que el Olimpia puede también jugar a conseguir una sorpresa ante el América? Porque ahí está dentro de las posibilidades. ¿Pero qué te hace pensar a vos que el Olimpia podría dar una sorpresa ante el América? Bueno, considerando que se juega a un solo partido, porque siento yo que se va a mantener el mismo formato. A un solo partido. Dos partidos, dos partidos. ¿O sea, Olimpia cierra acá? No, no, allá cierra Olimpia. Olimpia, ¿es serio, hombre? Revisame el formato bien mejor y después de la pausa... Olimpia fue la vuelta, loco. Olimpia fue la vuelta. Por eso es que están llorando. Olimpia, güey. Olimpia recibe a la América acá y cierre en la Azteca. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la información, ¿verdad? La ida será en el Estadio Nacional, entonces, supongo yo, ¿verdad? Así es que reúne las condiciones. Y la vuelta será, entonces, el 13. En menos de una semana, dos partidos. Bueno, aquí sí hay más ventaja, entonces, para la Olimpia. ¿Por qué debería de sacar una buena ventaja jugando acá en el Estadio Nacional? Ahí está, ahí está mi respuesta. Es lo que no entiendo. Es lo que no entiendo. Mirá, es que es lo que no entiendo. Créeme que no entiendo. Los olimpistas, oye, en su mayoría, en su popularidad. Espera, espera, le está llamando olimpista a Joelma, Manuel. No, 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 no. Es que me baso a la opinión del 70% de Honduras. El 70% de la población hondureña considera que Olimpia tuvo que haber salido en el pombo 1 para cerrar como local, porque cerrando de visitante, el torneo está diseñado para eliminar a Olimpia. Como quien dice, la conspiración está para que Olimpia no avance, según el 70%. Pero, con lo que ha dicho Joel, me sorprende la verdad, porque va contra lo que opina el 70% del país, que dice que es una conspiración para que Olimpia no avance. Pero él acaba de afirmar que Olimpia está con una ventaja porque inicia jugando en casa. Por eso, que el Olimpia... Es que vos me pones en el... Es que vos... Es que el que está confundido sos vos, porque vos me pones en el bombo de los aficionados. Y yo no soy ningún aficionado. Yo te estoy hablando... No, te estoy diciendo que va en contra del 70%. Es contraproducente... Porque el 70% de Honduras es aficionado de Olimpia. Es contraproducente, la verdad, porque hay muchos equipos que sacan ventaja jugando, arrancando del local, porque un buen resultado les permite tener una confianza plena y planificar su partido de ida de otra manera. Entonces hay pros y contras. Mira, vamos a ver un Olimpia en el Estadio Nacional jugando a la defensiva, queriendo contravolpear a la América. Vamos a ver un América que se va a buscar la manera de cómo posesionarse de la pelota sin prisa, pero tratando de ser efectivo a la hora de pasar al ataque. Vamos a ver un Olimpia que va a querer meter el pelotazo de 45, 60 metros para que su delantero la corra. Vamos a ver a un Arboleda bajo de nivel, un delantero mediocre que se va a notar cuando haya balón, faltas, pelotas, a balón parado. Arboleda no va a jugar esos partidos. Ya también me subí en la cápsula del tiempo que se sube el Inder y yo fui a ver y Arboleda no está en la titularidad de ese partido. Arboleda se va a ver bien cuando vaya a defender los tiros de esquina del club deportivo América. Vamos a ver un Olimpia, un Olimpia que se va a buscar la manera de cómo defenderse ante un rival que estoy de acuerdo que podría buscar la manera de cómo sorprender, pero Olimpia no te va a dar ninguna cosa diferente. Yo creo que Olimpia para tener posibilidades, y Olimpia quería tener posibilidades para competir a la América, primero tenía que deshacerse de sus tres jugadores extranjeros, de Maidana, así como se fue Cañete, de Arboleda y del mismo este Garrido, porque en estas eliminatorias, en estas etapas cruciales, en estos torneos donde hay verdad de enfrentar a los mejores, necesitas extranjeros de buena categoría, necesitas jugadores. Ahí viene el topo Aguirre, el crack, un crack. Viene la tercera división, así lo pinta, viene la tercera división de Argentina. Segunda, segunda. Segunda. ¿Cuál segunda división? Sí, es la segunda división. Los argentinos que están aquí en Honduras, bueno, los comentaristas deportivos de Argentina aseguran que ese equipo es de segunda. Aunque hayan 80 equipos de segunda, pero es de segunda. Ok, ok. Trollio no le ha pegado con ninguno con ningún, con ningún extranjero que ha traído él a Honduras. Con ninguno, ninguno, ninguno y ninguno y ninguno. Pero eso sí, Olimpia, Olimpia le tocó bailar con la más fea y los olimpistas lo saben, todo el mundo lo sabe, pero aquí vale más el ego. Acá es cuestión de ego, es cuestión de seguir creyendo que son los mejores de Centroamérica. Ante los clubes mexicanos, las posibilidades son extremadas mínimas, extremadamente mínimas. Vamos a ir a una pausa, compañeros, cuando retornemos, pues claro, el fútbol de Honduras hoy prácticamente ha quedado manchado, ha quedado en el filo de la navaja. Olimpia ante el América y Maratón ante el Montreal, ante el Portland Timber, aunque Vargas, aunque Vargas, aunque Vargas cree que Maratón puede pasar ante el Portland. Vos, estás de acuerdo con Vargas, Manuel Galicia? Te veo dudoso, estás de acuerdo con Vargas, con él? Yo pensaba que solo del Olympia, porque no querías hablar del Maratón, lo tenés menospreciado al Maratón en este torneo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Vargas? No, es que la verdad es que no lo escuché. No sé si estás inventando si lo dijo. No tengo posibilidades, pero la verdad con lo que Maratón tiene, mira, si Maratón le pudo ganar a Olympia. Manuel, después de la pausa, después de la pausa tocamos el tema porque nuestros anunciantes son importantes así como somos nosotros y así como son nuestros queridos televidentes y nuestros queridos seguidores. Vamos a una pausa, 45 segundos y retornamos. No nos cambie, por favor. Pedro Amaya dice acá, seamos honestos, el fútbol de nuestro país está retrasado y con esos jugadores que traen los van a ver a partidos, a Maquén, y los traen como estrella, pero el comunicaciones anda ocho ticos que juegan muy bien. Usted no es aficionado, Joel, usted es fanático de la Olimpia por su respuesta. Soy fanático de los que me subo a la malla. Usted en el fútbol mexicano, el fútbol hondureño está peor, San Luis, Querétaro, ok, acá me dice, es un chiste, Joel, sea serio, Olimpia, es un equipo, lo entiende, es un equipo, pero de su respuesta como periodista, es goleada la que se llevará a Olimpia, escuchen los tres, cerrará en casa, ningún partido, los equipos nacionales siempre ellos lo hacen por puro negocio, quite la camisa, ojo, él sea profesional, usted es periodista, lo que está diciendo lo dice como olimpista, no como periodista, denme su comentario, fíjate que yo, en esta temporada, fíjate que yo dije algo, en esta temporada yo me voy a poner a favor del Motagua, para que este programa sea imparcial, mejor, yo me voy a poner a favor de todo, a favor del Motagua, ahora, yo voy a hablar mal en contra de Olimpia también para ponerme a tono a lo que es la mística de este programa, mejor. Joel, sea serio, reconozcamos que América es mejor de Olimpia, Roosevelt, Giovanni Martín, para ayudar al programa Defensores de Belgrano desde la temporada 18, 17, 18, juega en la primera, en la primera nacional segunda división de Argentina, se ubica en el tercer lugar del grupo B, en la actualidad Iván Núeves Hornada, con Ezequiel Izairre de titular en la nueva, entonces me dice acá, ok, muchachos, este, este Limbe parece que no ha jugado partidos de fútbol, se juegan, ok, acá, ya había leído esto, está bien que, porque tienen que hablar la verdad, no sean fanáticos, es Olimpia, es buen equipo con delantero, buenos, sería otra historia, en eso de lo extranjero, estoy de acuerdo con Limber, con lo que ganan los tres, se pudo traer un delantero de buena calidad, creen que gane el Real España con los nueve refuerzos contra Olimpia, saludos hermanos, desde Ciudad Juárez, dice César Tronconi, Manuel Galicia, arranco con vos, Vargas tiene esperanza, Vargas está tranquilo, Vargas cree que la llave que le tocó a él, es más factible pasar a la siguiente fase, ante el Portland Timber, que el mismo Olimpia, ante la América de México, qué posibilidades tiene para vos el maratón, de intentar pasar a la siguiente llave, enfrentando a un equipo de la MLS, ese mismo maratón Manuel, que ha perdido sus últimos cinco partidos consecutivos, ese mismo maratón, que hay un equipo en Trujillo, que se llama la vieja guardia, lo quieren derribar, dicen ellos. No, mira Héctor Vargas, es que es lógico, mira, creo que al final, si inicias un proyecto, no estás iniciando, que vas a ir a fracasar, lógico que cuando vas a una competencia, como esta, enmarcado en una realidad, sí, pero no va a ser marcado, tampoco, en hacer un papelón, que por lo menos, en dar la lucha, en la batalla, él como técnico, debe salir al paso, y decir siempre, que mira la posibilidad de avanzar, no veo tan descabellada, tampoco la idea, de lo que hoy ha dicho Vargas, de que puede avanzar, todo está, en los planteamientos, que se puedan hacer, Manuel, habrá que ver el Seattle Sonder, cuando llega, y recordar que la MLS, vos sos de memoria corta, te olvidan las cosas rápidas, cuando Olimpia enfrentó, los equipos de la MLS, no habían posibilidades, para Olimpia, hoy Vargas, ha dicho, una semejante estupidez, con un equipo mediocre, porque ese es el maratón, con Vargas, un equipo mediocre, que ha buscado, reforzarse con Carlos Cosley, después de estar jugando, burocrático, en Estados Unidos, que le sigue apostando, a Riduán Palermo, un tipo que no sirve, pero ni para mandarle, ni para mandar a votar, ni para ir a enterrar, lo que hay dentro de una nica, ¿me entiendes? Y hoy decís, hoy te estás dejando llevar, por la burrada que ha dicho Vargas, cuando es totalmente, todo lo contrario, Manuel. No, 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 mira, el tema es que cuando Olimpia, enfrentó al Impa Contra, lo enfrentó en otra instancia, en otra circunstancia, de hecho, Olimpia le gana el partido de ida, al Impa Contra, se lo gana cuando este equipo, venía saliendo de pretemporada, cuando el técnico, venía conociendo, los nuevos refuerzos, cuando no se había consolidado tanto, luego Olimpia, enfrenta al Impa Contra, ni se ve mal, ante el Impa, porque el Impa, venía de jugarte, ya dos torneos, uno en la MLS, six pack, y el otro de la MLS, normal, la temporada normal, regular, entonces ya venía, con ritmo de competencia, cuando te digo que le miro, cierta posibilidad, maratones, porque, quiera si o no, tiene mucha juventud, también, Martón, tiene jugadores, que quiera si o no, Linder, han llegado a instancias finales, en los últimos torneos, por rato, nacionalmente, vos por rato, orinas dentro de la NICA, y por rato, orinas fuera, Joel, Joel Funes, mira Manuel, tenés un problema, ahí con tu internet, no sé, no sé cuál es el problema, no sé, no sé, cuál internet está medio malo, Joel, el mío también está medio malo, pero el de Manuel está peor, te voy a decir, lo del Montral, espérate Joel, 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 yo te voy a formular la pregunta, para que no, para que no nos salgamos del son, ¿estás con Vargas? ¿estás ahí Joel? Santo Dios, ¿por qué no pagar, por qué carajo, no pagar vuestro men en el internet? No puede ser, mira, mira, ah, ya tú pones en el internet, entonces, espérate, es el internet del canal, creo yo, que está fallando, ¿creés vos loco? Sí, no, estamos al aire, estamos al aire, pero quiero que salimos un poco, eh, que, con falta de movimiento, eh, pero yo te veo bien a vos, no, el problema ahí es Joel, Joel se puso estático, ¿me entiendes? Sí, Joel se quedó fuera, Joel, no, hagamos la pausa, mientras corregimos mejor, claro Manuel, me parece tu idea, vamos a una pausa, claro que sí, y, ¿qué? sí,